¡Venga! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué quieres, Dimo? ¡Estamos jugando! ¡Puedo jugar a la Playstation con ustedes! ¡Vete, vete! ¡Vete de aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh, vaya! ¡Qué papas fritas! ¡Vete! ¡No toques mis papas fritas! ¡Estoy trabajando! ¡Rafario! ¡Que ni siquiera puedo tomar uno! ¡Y bien! ¡Lárgate! ¡Oh, pues bien! ¡Oh, amigos! ¡Nadie me acompaña! ¡Siempre estoy solo! ¡Muy solo! ¿Qué es eso? ¡Parece que hay un paquete aquí! Ahora tengo que llamar a un abogado Veamos qué hay adentro ¡Oh, Dios mío! ¡Chicos, miren! ¡Amigos! ¡Esto es un gran muñeco voodoo verdadero! ¡Y aquí, amigos! ¡Tengo las fotos de los chicos! ¡Puedo controlarlos en secreto! ¡Sin su conocimiento! ¡Eh! ¡Pero primero, chicos! ¡Escondámonos! ¡Muy bien, chicos! ¡El muñeco de estas está listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dicea! ¡Eso es! ¡Te destrozaré, hermano! ¡Es buena manera! ¡Ganarás! ¡Palmemos! ¡Y veamos si funciona de verdad! ¡Así que vamos a hacer esto! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Por qué haces eso?! ¡Yo no hago esto! ¡Diceo! ¡Estoy jugando! ¡Sí, he ganado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Genial! ¡Chicos! ¡El muñeco voodoo está funcionando! ¡Ahora levantemos la pierna de estas! ¡Eso es! ¡Va a hacerlo! ¡Opa! ¡Oh! ¡Estás! ¡Quédate tranquilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás! ¡Estás perdiendo! ¡Yo no hago esto, Odiseo! ¡Te lo digo! ¡A ti, mano! ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy ganando! ¿Qué dices? ¡Estoy ganando! ¡Juega! ¡Juega ya! ¡Jaja! ¡Ahora, chicos! ¡Bajemos sus piernas! ¡Opa! ¡Por fin! ¡Todo está bien! ¡Estás! ¡Mira cómo pierdes! ¡7-0! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no pierdo, Odiseo! ¡Sí, tramposo! ¡No llores! ¡No llores! ¡Odiseo! ¡Te golpearé! ¡Te golpearé! ¡Te golpearé duro! ¡Te golpearé duro! ¡Oh! ¡Él quiere golpearle! ¡Le va a ir bailar así! ¡No me controles! ¡¿Qué!? ¿Quieres golpearme y ahora balas? ¡No sé qué pasa con mi cuerpo! ¡Sí, sí! ¡No sé qué está pasando! ¿Por qué estoy bailando así? ¿Por qué? Ahora, chicos, quitamos una foto y, bueno! ¿Qué me está pasando? ¿Me pasa algo raro? ¡No sé qué me pasa, Odiseo! Voy a descansar un poco, ¿vale? No voy a juzgar más Ajá, sí, como digas, son excusas porque estás perdiendo Ahora cambiamos la cara, ponemos la cara de deseo Pero chicos, antes de cambiar la foto, imagínate que eres un muñeco vudú Te cojo la mano, pulso el botón de la suscripción y ahora pulso el timbre Y así tú vas a ver todos nuestros videos primero Bueno, ya que ese tonto de estas se ha ido, voy a ir a comer algo Chicos, el muñeco vudú de Biuceo está listo, ahora vamos a controlarlo En primer lugar voy a poner los cereales en el plato Bien, estupendo, ahora voy a verter la leche Chicos, tengo un poco de leche aquí, al igual que Odiseo tiene Muy bien, ahora verteré la leche sobre el cereal Genial, genial Vamos a detenerla sobre su cabeza ¡Opa! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, de aquí tengo un plato de Diuceo, miren lo que voy a hacer ¡Opa! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tengo que coger la fregona y limpiar todo ¡Hola amigos! ¿Qué hice? Ahora tengo que limpiar todo rápido Chicos, miren lo que tengo Bien, levantamos esto, cogemos con la mano, lo quitamos y lo ponemos a la cabeza A ver, a ver ¡No, no! ¿Pero por qué? ¡Oh, oh! ¿Qué pasa hoy? ¡Oh! ¿Por qué hay algo tan raro? Bueno chicos, nos burlamos demasiado de Odiseo y ya estás Ahora vamos por rapario Hola Rafario, ¿qué es lo que haces? No me distraigas, no me distraigas Estoy preparando unos papeles muy importantes para un abogado ¿Me entiendes? Bien Rafario, solamente quería hablar contigo Lo siento, pero es muy importante para mí Ahora vete de aquí porque me estás distrayendo Vete, vete, vete Bien Me voy Sí, adiós Chicos, como lo han visto, Rafario me echó Y le preparé un muñeco voodoo con su cara Y ahora va a ser una dificultad para su vida Sí Entonces chicos, tomamos sus papeles y los rompemos Amigos, así, así vamos ¿Qué pasa? ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice chicos? Son documentos muy importantes Creo que estoy nervioso Estoy muy nervioso Necesito respirar Chicos, ahora vamos a hacerle gimnasia Empezamos a la derecha Izquierda Derecha Izquierda ¿Qué me pasa? Basta Ahora haremos sentadillas, chicos, miren Así ¿Qué me está pasando chicos? ¿Por qué no puedo controlar mi cuerpo? ¿Por qué? Chicos, empezamos a hacer sentadillas Uno Uno Dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuatro Chicos, allá hay una piscina Ahora vamos a zumbullirnos No, no, es una broma Chicos, ayúdame Pero todo estaba normal Ahora damos la espalda a la piscina Y en silencio, en silencio caemos ¡Opu! ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Veremos lo que hace Tengo que salir Tengo que salir ¿Quieres salir? No, chicos De nuevo vamos a la piscina ¡Vamos! Y hay que darle vueltas en el agua un poco Eso es ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Opa, 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 opa ¡Oh, oh, oh, oh! Todo es normal Está bien No puedo creerlo No puedo creer lo que está pasando No lo creo ¿Qué es esto? Todo me sale mal Chicos, ¿les gustan los videos de ese estilo? A mí me encantan muchísimo Y necesito su fuerza Para mostrar su apoyo Suscríbanse Y serán los primeros en ver nuestros videos Ahora vamos a descansar un poco Vamos para adentro, ya Chicos, ahora estás Este en mi vetación Jugando en el ordenador Vamos a bromear un poco, ¿eh? Aquí muchachos, vamos Tengo un encendedor Vamos a freírlo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Caliente, caliente, caliente Estoy ardiendo Estoy ardiendo Vale, muchachos Eso es suficiente Vamos a congelarlo Miren, tomamos el hielo Y haz así Así, 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 así Sí, 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 sí Muy bien, muy bien, muy bien Así me hace mucho frío ¿Por qué tengo calor? ¿Por qué hace tanto calor? Ahora tengo frío Me estoy cojanando Estoy cojanando Frío Quitemos la cara de estas Ahora, chicos Vuelven la cara de Rafario Síganme Rafario No vas a creerme Imagínate Me vertí la leche sobre mí Accidentalmente ¿Qué dices? El mío es peor Tú no sabes lo que yo hice Rompí los documentos Documentos muy importantes Y luego me zambullí en la piscina Puede ser que estemos enfermos, Odiseo En mí también fue igual No, no, no estamos bien Chicos, chicos ¿Qué pasó? ¿Están bien? No, no estamos bien Tenemos un problema muy, muy grande ¿Qué? ¿Se te suben las piernas? Sí, sí ¿Y cómo lo sabes? A ver, se levanta la pierna ¿Qué es eso? Ahora a la derecha Sí Ahora están abajo Mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Odiseo Es un muñeco vudú Mira, mira Oh, no Quité la foto Rafario, ya sé Ahora pon esta foto de él Ja, ja, ja Dimón Ahora sabrás cómo meterte con Rafarios No, chicos No, no, no lo hagan Mira, Dimón ¡Wow, qué es eso! ¡Ay, ya sé! Llévalo a mi trasero Y le haré algo Sí, claro Muy bien ¡Uf, casco, capestoso, sol! Huele mi axila sudorosa ¡Ah, Dimón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso es bastante Rafario, arrójala más alto ¿A dónde más alto? Eres bajo, hombre Vamos, cógela Caramba, Rafario Estás bromeando Su fe alto Eres bajo Tienes que ir y buscar la pelota Y después Continuaremos ¡Dale! Vale, bien Pero eso no es justo No es justo Todo lo que hace Rafario Es justo Date prisa Caramba, chicos Rafario es un estafador Ni siquiera sabe jugar Caramba, ¿y ahora dónde puede estar la pelota? No lo sé ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Sí! Finalmente, amigos Pensé que la había perdido ¡Uf! ¿Oh? ¿Y quién es ese hombre? ¿Será que necesita que lo ayude de algo? Voy a ir a ver ¡Culpe, disculpe! ¿Necesita ayuda? ¿Por qué no me contesta? Disculpe, disculpe ¿Todo está bien? ¿Quiere que llame a alguna ambulancia? Tal vez necesita al hospital ¡Dígame algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Socorro! Rafario, ¡socorro! ¡Me ha mordido algún zombie! ¡Zombie! Vamos, los zombies no existen Probablemente sea un perro Cuando era niño Me mordieron cientos de veces No es gran cosa Odiseo Créeme ¡No era un perro! Yo lo vi Era un zombie Eso lo vi con mis propios ojos No digas tonterías, vamos a jugar Playstation Vamos, vamos, vamos Ay, Dios muchachos, ¿por qué Rafael no me cree? En realidad vi un zombi abajo Pero bueno, espero que todo esté bien Vamos Odiseo, te destrozaré Yo me voy Vamos, siéntate Odiseo Jugaremos a la Playstation, toma, toma Odiseo, ¿estás bien? Sí, sí, todo está bien Me pareció Ah, está bien ¿Qué pasa chicos? ¿Todo está bien? Sí, sí, está bien Sí, Demon, nunca te preocupes, nunca Odiseo, te ves un poco raro Voy a echarte Odiseo, ¿qué te pasa? No pasa nada, solo me mordió un zombi ¿Qué zombi? Eso no es verdad Es una especie de perro No pasa nada, no pasa nada ¿Es un zombi? No, claro que no es un perro, pero creo que es un zombi A ver, voy a verlo Déjame ver Odiseo, mira, ¿ves mi dedo? Mira A ver Así, así Ajá A ver A ver Odiseo, tengo malas noticias para ti Estás mostrando dos síntomas de un zombi Creo que estás empezando a convertirte lentamente en un zombi ¿En serio, Edmón? Y yo te lo dije No digan tonterías El chico está cansado Ha jugado al fútbol Claro que está cansado No lo ves, está cansado Yo también me veo así cuando estoy cansado Vaya, no lo ves, Rafario Mira, sus venas están todas apareciendo No, Odimón Solo está muy cansado Esta noche te vas a la cama temprano Para que puedas dormir bien Y ir a la escuela Basta, te dije Punto Rafario, te lo digo Esto está en muy mal estado Tenemos que salvarlo No, Odimón Vete, vete, vete Jugaremos a la última partida ahora Pulsa play Vamos, juega, juega Eres estúpido ¡Gol! ¿Por qué juegas tan lento? Solo eres un novato para ser honesto ¡Novato! Rafario, no me pongas nervioso No me siento bien Genial Si añadimos esto aquí Genial, aquí Obtenemos la mezcla correcta por aquí Voy a olerla Esto no es una buena comentación ¡Bravo! Soy muy inteligente Muy bien, muy bien Quitamos la paipa Y vertemos el líquido dentro Espero que funcione Eso es Eso es ¡Súper! Vamos a verlo ahora Genial, ¿cierto? Ahora vamos a probarlo Apesto como un zombie Y eso es, chicos Es muy bueno Porque quiero preparar un olor a un zombie Para que el zombie me reconozca Y me acepte como uno de los suyos Y lo logré Oye, perdedor Estoy ganando 6 a 0 Por eso soy el mejor Me siento muy mal Tengo hambre Come cuando pierdas de nuevo Fracasado Rafario, te ves delicioso ¿De qué demonios estás hablando? Mejor juega Genial, super Ahora soy muy inteligente ¿Qué oigo? Rafario está gritando Voy a ayudarle Rafario Rafario, aguanta Funcionó Funcionó Timón, ¿qué rociaste? Apesta muchísimo Sí, Rafario Es una solución Que tiene olor a zombie Por eso el zombie no te ataca Porque hueles a un zombie Oh, ¿ves? Rafario Odiseo se ha convertido en un zombie Voy a rociarme un poco Pensé que lo había mordido un perro Solo eso Estás bien, Rafario ¿Qué perro le mordió? Míralo ¿Qué tenemos que hacer ahora, Timón? Lo siento por Odiseo No te preocupes, Rafario Y ustedes también Siempre hay una solución Para transformar un zombie en humano Sí, sí Sé que podemos hacer Le cortaremos la cabeza Estás en los cables, Rafario No habrá un zombie ni humano No habrá nadie Ah, no pensé en eso Para convertir un zombie en un humano Debes entender sentimientos humanos ¿Entiendes lo que quiero decir? Ah, no entiendo nada Pero está bien Vamos a hacer algo Por favor, ayudemos al menos a Odiseo Tengo una idea Zombie, ¿tienes hambre? Ah, sí, claro Tiene hambre Timón, vamos a darle algo De comer Bueno, amigos Aquí tengo la comida humana Una hamburguesa Y aquí tengo la comida para el zombie Un ojo Muy bien, Rafario Sujeta al zombie Sujetalo, sujetalo Ahora el zombie Tiene que comer una comida humana Para convertirse en un humano Como poco a poco ¿Lo entiendes? Sí, entiendo A ver Sí, sí, sí La hamburguesa No, no, no No, no, no Puedes hacer eso No, no, no Oh Eh, Timón Salió mal Ha comido Se ha comido el ojo Sí, Rafario Tenemos que hacer algo Que el zombie comida como humana Oh Tiene una idea ¿Qué idea tienes, Timón? Vamos a poner el ojo Dentro de la hamburguesa Así que tendrá que comer la hamburguesa Muy inteligente, Timón Bravo Así, entonces vamos a hacerlo Mira el ojo Mira, 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 mira Mira la hamburguesa Vamos Agárrate, dale, mira la hamburguesa Mira, mira, mira Sí, ahora está comiendo Sí, está comiendo Come, come, come Todo eso Sí, vamos Come, come, come Come el todo Sí Sí, sí Parece que comió la hamburguesa Parece que funcionó esto Bravo, mi hombrecito Bravo, Timón Y tengo una muy buena idea Dime entonces ¿Qué idea tienes? Vamos a hacer ejercicios Porque toda la gente hace ejercicios Come y vamos Dale, dale, dale Sí, 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 vamos, vamos Tan pronto como termine Entonces, amigos Para transformar un zombie al hombre Tenemos que hacer ejercicios Como lo hace la gente No como los zombies ¿Verdad, Rafario? Sí, correcto Vamos a empezar Vamos Vale, zombie Mira, haz así Mira Un, dos Una, dos Vamos Vamos, vamos, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, rápido Así Ajá, ajá Dale, 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 rápido No No, no funciona Mejor vamos a hacer flexiones, tío Sí, Rafario Es cierto Fue difícil para él Vamos a hacer los flexiones Vamos, zombie Dale, 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 zombie Rápido, al suelo Y así Mira, así Venga, uno Dale, dale, dale ¿Qué estás haciendo, zombie? ¿Qué haces? Eh, eh, eh Tienes que hacer flexiones Amigos No funcionó de nuevo Dimon ¿Qué vamos a hacer ahora? Rafario, tengo una idea Vamos a hacer ejercicio Que más adecuado para los zombies Vamos a levantarlo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Levantate, levántate, vamos Mira, zombie Mírame Vas a hacer esto Y luego vas a hacer esto ¿De acuerdo? Así Así Allá ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vamos, zombie, deseo Puedes hacerlo Vamos juntos Uno Dos Y tres Y ahora la otra pierna Dale, muévela Vamos Así No te caigas Vamos, genial Ahora la otra pierna Vamos, tú puedes, tú puedes Vamos 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 Bravo, muchacho Bravo, bravo, bravo Ya sale bien, amigos Sale bien Ahora le echamos a caminarme Un poco mejor ¿Vale? Sí, bravo, Dimon Vamos, muy bien Sí, somos muy buenos Pero ustedes, amigos Ustedes están volviendo este video También pueden ser buenos Suscribirse Pueden poner audiseo Para ser humanos Sí, amigos Por favor Ayuden también Haz clic en el botón Suscribirse Venga, zombie Vamos a buscarlo Vamos a asentarlo Y así seremos una familia muy grande Y muy amistosa Camina mejor, camina Está funcionando Y ahora, amigos Vamos a hacer unos ejercicios de memoria Vamos a hacer que el zombie de Odiseo Recuerde algunas cosas Y distingue los colores Así su cerebro será más inteligente Y volverá a ser humano Amigos Vamos a empezar Odiseo Mira Tenemos tres colores Y tres cubos diferentes ¿Vale? Ahora hay que poner a este cubo En el color correcto Ponemos aquí el azul En el azul Ahora toma el verde Sí Y ponlo en el verde Bravo, bravo El verde en el verde Bravo, 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 bravo Sí, sí, sí No, 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 no En el verde Vamos a empezar de nuevo En el verde En el verde No pasa nada, mi muchachito Amigos Debemos ser pacientes Vamos a intentarlo de nuevo Es rojo Tenemos que ponerlo en el rojo En el rojo Toma Ponlo Rojo, rojo, rojo Bravo, bravo Sí, bravo Muy bien, mi hombrecito Y eso es En el verde En el verde Vamos, da rápido Bien Verde, dale, vamos En el verde En el verde No lo pongas ahí Dale Sí, bravo Muy bien Sí, sí, sí Eso es Venga, amigos Nuestra terapia está funcionando Ahora, rofario Tenemos que buscar ejercicios de reacción Sí Tengo una idea muy buena, amigos Vamos fuera Vamos, vamos Vamos, zombie Vamos Venga, venga, venga Amigos, el ejercicio es el siguiente Yo voy a lanzarle la pelota Y él tiene que atraparla Zombie Vamos, zombie Vamos, vamos, odiseo Vamos, zombie Tenemos que hacerlo Vamos Pero no así, hombre ¿Qué pasas haciendo? Lo siento Oh, rafario Zombie, está hablando Zombie, está transformándose en un humano Seguimos Genial, genial Estoy lanzándola Toma ¿Qué estás haciendo, hermano? Bien hecho Tengo una idea, rafario Mira, tengo un Tenemos aquí y lo lanzamos Bravo Voy a intentar patearla Amigos Oh, oh, oh Lo tengo Lo tengo Ahora, intenta atraparlo a ti mismo Bravo, bravo, bravo Y nueve, nueve, nueve Vamos a hacerlo de nuevo Vamos, vamos Vamos, bravo, bravo, Eliseo Bravo, hombre Oh, 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 rafario Estás loco ¿Por qué estás pateando, hombre? Vale, es un novio que es de vez débil Pero vamos a hacerlo de otros ejercicios A few moments later Vamos, zombie, Eliseo Te quedan dos cifras Pongalas unos lugares Ocho Vamos a ver Ocho, ocho Bravo, muñeca Sí, así es Bravo, bravo Bravo, bravo, Eliseo Bravo, hombre Vamos, vamos, vamos Vamos, ponla Yeah Sí Bien, muy bien Dimón, rafario Muchas gracias Pero eso fue muy difícil No pasa nada, Odiseo Lo importante es que hayas entrado en razón Pero para sentirte aún mejor Necesitas dormir Y ahora vete a dormir Y te sentirás genial por la mañana Como pueden ver, amigos Hemos salvado a Odiseo No saben cómo se ha convertido en un zombie Y perdió la memoria Y no podía explicarnos Así que necesitamos ayuda Para que nos escriben en los comentarios Sí, por favor Nos escriben, amigos Y si les gustó este video Den un like Y suscríbanse Sí, bravo, bravo Adiós Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós